Bienvenidos a este Cómo Sos Deportivo en el espacio de Permitido Estacionar. Hoy vamos a conocer a un deportista de oro, Juan Curuchet. El deseo de hacer algo puede llevarte muy lejos, solo hay que quererlo mucho y hacer todo lo necesario. ¿Vos estarías dispuesta a luchar por aquello que te gusta? Juan Esteban Curuchet es un ciclista argentino. Empezó a competir en este deporte a los 14 años y en el primer torneo salió campeón de pista. Ganó tres medallas de oro en los Panamericanos y una de plata en 1983. Después de Atenas 2004 estuvo a punto de retirarse, pero finalmente participó de Beijing 2008. Y ganaron la medalla de oro. Menos mal que no se dieron por vencidos y siguieron luchando por sus sueños. ¿Y vos? ¿Qué hubieras hecho? Y contó con una particularidad interesante. Juan tenía 43 años cuando ganó esta medalla, una edad que muchos podrían considerar como demasiado grande, pero a él no le interesó y siguió adelante. ¿Te gusta Nani Bicicleta? Entonces no te podés perder este informe. Y su familia, sus amigos y todo el país estaban pensando en él y festejando su triunfo. ¿Y vos? ¿Ya pensaste con quién vas a armar tu banda? Ellos dicen que sus abuelas eran fanáticas de este actor. ¿Y tu abuela? ¿De quién es fanática? Después de cruzarse con el dúo Pimpinela, quienes admiraban, tuvieron la oportunidad de tocar junto a ellos y hasta de participar en uno de sus discos, en el tema Cena para Cuatro. ¿Y a vos? ¿Con quién te gustaría tocar? Si vos también querés practicar ciclismo, nos podés escribir acá a permitidoestacionar.com.ar Y nosotros te orientamos según la ciudad en donde te encuentres. Acá te vamos a mostrar alguno de esos lugares. ¿Vos? ¿Qué premios les darías? ¿Y qué es lo que más te gusta de la banda? Nos volvemos a encontrar en el próximo Cómo Sos Musical. No te lo pierdas. ¡Chau! Hola, soy Anifin, que estamos haciendo la campaña de Mami Blue en esta estancia italiana hermosa. La colección es de otoño-invierno, hay muchos colores en los cuales está inspirada la colección, que es, bueno, el crudo que tengo puesto, negro, colores colorados, muy intensos, marrones. Bueno, espero que les guste. Vamos a verlas. Bueno, y ahora también muy necesario porque nos queda de la mano de Jorge Sánchez, que en su salón nos va a presentar una propuesta para, por ejemplo, un casamiento, un cumpleaños de 15, querés hacerte algo fuera de lo común, un peinado con extensiones. Absolutamente. Buenísimo. Retro total. No, no, buenísimo. Bien glamoroso como vuelve. De quedar ahí para verlo. Exactamente, como vuelve la tendencia. ¿Con qué seguimos, Vero? Ahora, como se lo pasa, enseguida seguimos. Bueno. Qué lindo, qué interesante ese make-up. Qué bueno, ¿no te vas a acordar cuando eras chiquita? Quizás agarrabas el labial y te ponías en los cachetitos y por todos lados. Es verdad, bueno, tal vez por eso inventaron este producto, que es un solo producto que se usa para la sombra, el rubor y los labios. Buenísimo, te olvidaste algo. Con lo que digo, con eso ya es práctiquísimo. Tenés eso en la cartera, tenés todo solucionado. Tenemos un alternativo encima de colores, sin pinceles, nada. Tal cual, tal cual, hay que ser práctica. A tenerla en cuenta, obviamente. Y ahora, bueno, ya tenemos que ir. No tenemos que ir. Se me pasa rapidito. Hazme sentirme entre joven.